La casona de la calle Uruguay 94, en el corazón de la ciudad, quedó marcada por una serie de asesinatos cometidos en el nombre del amor. El propietario del lugar, Don Juan Manuel de Solorzano, un hombre rico que llegó a México en el año 1612 en un barco proveniente de España, para 1636 se desempeñaba como privado del virrey. Mano derecha del conde de Cadereyta, su poder se incrementó al casarse con Marina Laguna, hija de un minero zacatecano con quien era feliz, pero no del todo, pues a pesar de su tiempo juntos, no había podido darle un heredero. Ante su desesperación y tristeza por no tener a un primogénito, decidió internarse en el convento de San Francisco para sanar su alma y recuperar las esperanzas que se habían marchado hace tiempo, lo que no sabía es que su partida traería muchos acontecimientos a su vida, y no serían precisamente los más afortunados. Antes de marcharse se aseguró que su sobrino que vivía en España viniera a la ciudad para encargarse de su fortuna y su casa, mientras él lograba comprender por qué la vida lo castigaba sin tener un hijo. Durante su ausencia llegó a sus oídos el rumor de que su amada lo traicionaba con otro hombre, la noticia lo volvió loco, su frustración fue tan grande que de inmediato volvió a su casa para vengarse de la ofensa, no sabía quién se había atrevido a tentar su matrimonio. En su sed de venganza recurrió a los oficios de una hechicera, quien le ayudó a establecer un pacto con el diablo. Don Juan Manuel ofreció su alma a cambio de descubrir quién lo había deshonrado, el diablo le dijo, a las 11 de la noche te asomarás por tu balcón y al primer hombre que pase tendrás que asesinarlo. Llegadas las noches, en la hora en punto, don Juan Manuel, armado con un puñal, acechaba a los hombres que pasaban por su calle y les preguntaba la hora. Una vez que estos se la daban, él respondía, dichoso aquel que sabe la hora de su muerte, y acababa con sus vidas. Después del primer hombre que mató, se le apareció el diablo para decirle que se había equivocado, por lo tanto tenía que seguir asesinando hasta que su figura apareciera al lado del cadáver del culpable. Esto nunca sucedió y entre tantos crímenes, entre la oscuridad, cegado por la maldad atacó a su sobrino. A la mañana siguiente el cuerpo del muchacho le fue entregado y fue entonces cuando se percató de lo que había hecho. Esto lo dejaría sumido en el remordimiento. Para pagar su pena buscó a un monje del convento y este lo sentenció a ir a donde se encontraba la horca y rezar plegarias y rosarios por las almas que él había arrebatado. Solo bastaron tres noches de penitencia para Don Juan Manuel, pues en la última de ellas mientras pedía perdón sin cesar, una horda de ángeles siniestros se hicieron presentes a su alrededor y los subieron a la horca, absorbiendo todos sus pecados. Dicen que los peores actos se han cometido en el nombre del amor, y la historia de Don Juan Manuel no fue la excepción. Como huella de los años y la tragedia, aún se conservó esta placa en el número 96 de la calle Uruguay. Si un anuncio de estas decides pasar por ahí, que sea bajo tu propio riesgo, pues el espíritu de Don Juan Manuel suele aparecerse para pedir la hora. En el año 1649 en la Nueva España un caballero portugués de muy buena presencia, Duarte de esa raza, conoció una hermosa dama Doña Margarita Jauregui, sobrina de un sacerdote llamado Don Juan de Nava, que estaba a cargo de la parroquia de Santa Catarina. Según las antiguas crónicas, en ese entonces había solo unos llanos y unas cuantas casitas, que eran parte del antiguo Santiago Tlatelolco, que cruzaba la sequía llamada Tezontlali, cuyas aguas desembocaban en la laguna, junto al mercado de la lagunilla siglos más tarde. La historia se desarrolla cuando el ilustre galán portugués en algunas fiestas organizadas por el virrey conoció a Doña Margarita, que siendo hija de un afortunado caballero, era siempre invitada a esos magnos eventos y en uno de esos se vieron por primera vez. Duarte de esa raza decidió empezar a cortejar a la hermosa dama, la cual estando en edad cazadera, y él siendo tan guapo, ella cayó ante sus encantos. Con respecto al tío, decidió investigar al portugués, para encontrarse con que el hombre había dejado a dos mujeres en Portugal con hijos y abandonados, así como tener mujeres por toda la ciudad, y asistir de forma asidua a lugares de mala muerte. Por todo lo anterior, el sacerdote decidió prohibir que esa relación continuara, cosa que le salió muy mal, ya que la parejita decidió huir para casarse en Puebla de Los Ángeles, pero justo cuando la pareja se escaparía, el cura iba cruzando el puente, así que el portugués decidió que iría a alcanzarlo. Se hicieron de palabras y tanto se opuso el sacerdote a esos amores y tantas veces reprendió a la sobrina y a esa raza, que este decidió quitar de en medio al clérigo, porque según dijo, nadie podía oponerse a sus deseos. Se sabe que el perverso portugués decidió matar al clérigo, precisamente el 3 de abril de ese año de 1649. Discutieron el clérigo y el portugués, y así que Duarte de Sarraza sacó un puñal en cuyo pomo aparecía grabado el escudo de su casa portuguesa, y clavó de un golpe furioso en el cráneo al cura. Cayó herido de muerte y el portugués le arrastró unos cuantos pasos, y lo arrojó a las aguas lodosas de la sequía por encima de la balustrada del puente. Como era de muchos conocida la oposición del clérigo a sus amoríos con Margarita su sobrina, Duarte de Sarraza decidió ocultarse primero, y después huir a Veracruz, en donde permaneció cerca de un año. Pasado un año, el portugués regresó a la capital de la Nueva España para ver a Margarita de Jauregui y pedirle que huyera con él, ya que su tío no se opondría. Esperó que la noche cayera y se encaminase al rumbo norte, por el lado de Tlatelolco. Es así que tratando de cruzar el puente de la sequía, no logró pasarlo, y jamás llegó a cruzarlo vivo. Al día siguiente lo encontraron muerto, horriblemente desfigurado con una mueca de espanto, ya que don Duarte de Sarraza ya se ha estrangulado por un horrible esqueleto cubierto por una sotana hecha jirones, manchado de limo, de lodo y agua pestilente. Las manos de aquel muerto, el cual se identificó como el clérigo don Juan de Nava, estaban pegadas al cuello de Sarraza, mientras brillaban los primeros rayos del sol de la mañana. La hoja de un puñal que estaba sobre el cráneo y en cuyo puma aparecía el escudo de la casa de Sarraza, no había duda. El clérigo había salido de su tumba pantanosa en la que permaneció todo el tiempo que el portugués estuvo ausente, y al volver a la ciudad emergió para vengarse y proteger a su sobrina. El puente sin nombre y a la calle que se formó Andal del Tiempo, se le conoció por muchos años como la calle del puente del clérigo. Hoy es conocida por 7 y 8 de Allende, dando como referencia el antiguo callejón del Carrizo. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificación para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. En la descripción les voy a dejar los enlaces a todas nuestras redes sociales. Por mi parte esto sería todo, nos vemos hasta la próxima.